Hay en mi corazón un gran resentimiento Porque tú te marchaste y nunca hubo razón Hoy en mi soledad yo siempre te recuerdo Y le pido al Señor que regreses a mí Solo el recuerdo de tus lindos besos Hacen que yo no muera cada día Y hasta que tú lo quieras vida mía Yo seguiré esperando tu regreso Solo por este amor que por ti siento Puedo seguir viviendo sin mirarte Y aunque yo sé que hoy te encuentras lejos Juro que nunca dejaré de amarte Hay en mi corazón un gran resentimiento Porque tú te marchaste y nunca hubo razón Hoy en mi soledad yo siempre te recuerdo Y le pido al Señor que regreses a mí Solo el recuerdo de tus lindos besos Hacen que yo no muera cada día Y hasta que tú lo quieras vida mía Yo seguiré esperando tu regreso Solo por este amor que por ti siento Puedo seguir viviendo sin mirarte Y aunque yo sé que hoy te encuentras ¡Ay papachita! ¡Ay papachita! ¡Cómo duele la riuma! ¡Ven a Dios que chiquita! ¡Ay! Tengo un dolor aquí Tengo un dolor aquí Tengo un dolor aquí Que sube y me baja acá Aunque me sienta mal Y te voy al compás Tengo un dolor que sube y me baja acá ¡Ey compadre! Pues ¿qué le pasa? ¡Ay compadre! ¡Es que él me trae un dolorcito por acá! Que... Son la río mamá, son la río mamá, son la río mamá, ay, ay. Tengo dolor aquí, tengo dolor acá, tengo dolor aquí, te subes y te bajas tú. Aunque me sienta mal, y no voy a contar así, es el mismo dolor, te subes y te bajas tú. Eso no le duele, compadre. Mire, mire, compadre, por aquí, por aquí, es ahí como duele esto, ay. Son la río mamá, 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 son la río mamá. Tengo dolor aquí, tengo dolor acá, tengo dolor aquí, te subes y te bajas tú. Aunque me sienta mal, y no voy a contar así, es el mismo dolor, te subes y te bajas tú. Es por aquí, es por aquí. No, espérense, compadre. Sí, sí, a ver, permítame. No, 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 no. Ay, son la río mamá, son la río mamá, son la río mamá, son la río mamá, son la río mamá. Ay, eso río mamá, Manuel. Como duele, como duele. Tengo dolor aquí, tengo dolor acá, tengo dolor aquí, te subes y te bajas tú. Aunque me sienta mal, y yo voy al compás, es el mismo dolor, te subes y te bajas tú. Ay, mamachita, ¿qué será lo que me tiene en tu lleno, malo? Son la río mamá, 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 son la río mamá. Eres tú. Eres única en mi vida. Eres lo que yo anhelaba para darte el corazón. Ahora sé, ahora sé que tú me quieres, que me quieres con ternura, pues me diste el corazón. Tu amor será por siempre lo que recordaré. Te juro que te adoro y en nombre de este amor te cantaré. Tú serás, serás la única en mi vida. Lo único que yo he querido y nunca te olvidaré. Tú serás, serás tu única en mi vida. Lo único que yo he querido y nunca te olvidaré. Y nunca te olvidaré. No, no, 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 y nunca te olvidaré. ¡Ay, qué rica cumbia! No, no, y nunca te olvidaré. 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 Rebájalo de ahí. Que no se puede. ¿En dónde me lo das? En la cocina. ¿En dónde me lo das? En la cocina. ¿Y cuándo me lo das? Después del baile. ¿Y cuándo me lo das? Después del baile. Al son de la tambora, vamos bailando. Y al son del clarinete, nos vamos yendo. Al son de la tambora, vamos bailando. Al son del clarinete, nos vamos yendo. Ay, qué pasa, está tan caro lo que tú me estás vendiendo. Pero me toca comprarlo porque ya me estoy muriendo. Me alcanza pa' longaniza y un bistec con petacón. Nos vamos pa' otro baile que le llegue al malecón. ¡Ay! ¡Porque te amo! Si te vas Nunca más te volveré a buscar Pensarás Que mi orgullo es fuerte y puede más Si te vas ¿Qué pasará mañana cuando al despertar No estés más a mi lado para amarnos más Y solo me pregunté ¿En dónde estarás? Si te vas Con el tiempo cuenta te darás Que es a mí A quien quieres Y amas en verdad Quédate Y no me digas nada Solo abrázame Tan solo unos minutos Y después te vas No te imaginas cuánto te voy a extrañar Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo Te quiero Te amo Te amo Te amo Y si te vas No me olvides Te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo Te quiero Te amo Te amo Te amo Música Si te vas con el tiempo cuenta te darás Que es a mí a quien quieres y amas en verdad Quédate y no me digas nada, solo abrázame Tan solo unos minutos y después te vas No te imaginas cuánto te voy a extrañar Y si te vas, no me olvides, te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo, te quiero, te amo Te amo, te amo Y si te vas, no me olvides, te voy a esperar Pues tú sabes muy bien que te amo, te quiero, te amo Te amo Yo soy un humilde cancionero Y cantarte quiero Una historia humana Pues sé que te amo ¿Quién me hizo este ruego? Dijo así Si la ves, cancionero Dile tú que soy feliz Que por ella muchas veces te pedí Una canción para brindar Por su alegría Por su alegría Si la ves, cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas, haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quiere Todavía Todavía No le digas Que me viste muy triste y muy cansado No le digas Que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero Si la ves, cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas, haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quiere Todavía Todavía No le digas Que me viste muy triste y muy cansado No le digas Que sin ella me siento destrozado Si la ves, cancionero Vuelve pronto a mi rincón Y aunque mientas, haz feliz mi corazón Vuelve a decirme que me quiere Todavía 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 Sueña, dulce nena Sueña, sueñame a mí Yo quiero tener tus besos para soñar Para soñar que nunca, nunca me dejarás No quiero despertarte el sueño Si no estás tú Sueña, dulce nena Y dime que tú quieres Que yo sueñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueñame a mí Yo quiero tener tus besos para soñar Para soñar que nunca, nunca me dejarás No quiero despertarte el sueño Si no estás tú Ven, nena Y dime que tú quieres Que yo sueñe junto a ti Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueñame a mí Sueña, dulce nena Sueña, dulce nena Sueña, sueña, sueñame a mí Sueña, dulce nena 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 No sé si olvidarte pueda Pues yo no soy un pasatiempo Tiempo, después de darte mi alegría, deshaces de repente este sueño. Se fue el amor de nuestra casa, voló muy lejos de mi alcance. Estoy como un gorrón herido, sin alguien con quien abrigarse. Ayúdame, ayúdame, que estoy perdido entre caminos donde hay dolor. Ayúdame, ayúdame, regresa pronto y dame fuerzas para vivir. Se fue el amor de nuestra casa. Voló muy lejos de mi alcance Estoy como un gorrión herido Sin alguien con quien abrigarse Ayúdame, ayúdame, regresa pronto Y dame fuerzas para vivir Ayúdame, ayúdame, que estoy perdido Entre caminos donde hay dolor Ayúdame, ayúdame, regresa pronto Y dame fuerzas para vivir Ana, me llamas y me dices Que ahora eres libre Que Él te quiere más que yo Si así serás feliz Ve con Él Ve con Él Ana Antes de dejarme No olvides que te quiero Si lo haces te has de arrepentir Y sé que has de sufrir Ya verás Todo mi amor Te lo he dado Sin pensar Que nunca Me amaste Igual Oh no Más esta vez te quiero decir No te importa verme así Moriré Si te vas ¿Qué más puedo hacer? Oh Ana Tan solo piensa No se te importa No se te ocurra regresar No se te ocurra regresar Y si me has de dejarte con Él Todo mi amor Te lo he dado Sin pensar Que nunca Me amaste Igual 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 Oh no Más esta vez te quiero decir No te importa verme así Moriré Si te vas ¿Qué más puedo hacer? Oh Ana Tan solo piensa No se te ocurra regresar Y si me has de dejar Ve con Él Ve con Él Puedes irte con Él Ve con Él Pensar que fuiste mía Toda mía Qué fácil se convierte Ciego el hombre No supe por el árbol Ver el bosque Y pierdo la mujer Que me quería Delirio 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 De quererte Y no tenerte Delirio Delirio De adorarte Y no olvidarte Delirio De morir Por esperarte Delirio Delirio De forzarme a retenerte Queriendo Queriendo Dándole valor Dándole valor Dándole valor A lo que amamos Delirio 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 De quererte Y no tenerte Delirio De adorarte Y no olvidarte Delirio Delirio De morir De esforzarme a retenerte De esforzarme a retenerte Queriéndote Queriéndote Aún más Estando ausente Delirio 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 De esforzarme a retenerte Y no desforzarme a retenerte Queriendote aún más Estando ausente Delirio 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 Me da el miedo De perderte Amar Oye, yo te puedo explicar Mis emociones en mi confusión Después de todo somos uno los dos Y oye, trataré de decir Lo que yo siento tan dentro de mí Te debo a ti, a tu forma de ser Oye, oye Oye, sé que tú entenderás Al niño que en el hombre está Nunca olvides, mi vida está en ti Y oye, no me quieras dejar Ni la distancia nos podrá separar Después de todo escrito estaba ya Mujer Mujer Oye, te quiero explicar Nunca pensé causarte tanto dolor Deja decirte Te quiero, te quiero otra vez Mujer Mujer Ahora y siempre Te quiero Mujer Ahora y siempre ¿Qué podré decirte? En el corto tiempo en que se vive una ilusión ¿Qué podré dejarte tan pegado al alma que se quede ahí en tu corazón? Yo no pretendo enseñarte lo que es el mundo, me falta también Pero vale la pena disfrutar cada día Porque me has regalado el privilegio de amarte Di lo que sientas, haz lo que piensas, da lo que tengas y no te arrepientas Y si no llega lo que esperabas, no te conformes, jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides de Dios Cuando te sientas cansado Pídele a Dios y Él te hará fuerte No sabes a dónde ir No, no te preocupes Pídele a Dios y Él te enseñará el camino Si te sientes enfermo Pídele a Dios y Él te sanará Si quieres el éxito en tu trabajo En tu familia O quieres una casa, un coche Tienes que pagarlo Porque nada es gratis Y recuerda Que donde hay amor y fe está Dios Y donde está Dios nunca falta nada Ya basta No te quejes Tú tienes la solución Serás del tamaño De tus pensamientos No te permitas fracasar Lo más importante Son los sentimientos Y lo que no puedas comprar Y cuando llegue el momento En que tú sola quisieras volar Aunque no estemos juntos Estarán los recuerdos Que con sólo quererlos Volverás a vivirlos Di lo que sientas Haz lo que piensas Da lo que tengas Y no te arrepientas No te limites Por lo que digas Sé lo que quieras Pero sé tú misma Y si no llegas Lo que esperabas Lo que esperabas No te conformes Jamás te detengas Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios Pero sobre todas las cosas Nunca te olvides De Dios De Dios De Dios De Dios De Dios Amén. Ya me voy corazón, es mejor que nos separemos, nuestro amor es un sueño que se fue y no volvió. Ya me voy corazón, nuestro amor es una ilusión, ni tú ni yo somos libres para amar y soñar. Adiós amor, adiós amor, nunca más te olvidaré, siempre estarás, siempre estarás en esas cosas que recordaré. Adiós amor, adiós amor, nunca más. Te olvidaré, siempre estaré, siempre estaré en la ternura que te regalé. Adiós amor, adiós amor, nunca más te olvidaré, siempre estarás, siempre estarás. En esas cosas que recordaré. Adiós amor, nunca más. No siento si alguna vez te he herido. Adiós amor, nunca más. Y no supe darme cuenta a tiempo. Mientras soportabas en silencio, tal vez algún desprecio, tal vez no sirva de nada. El darme cuenta a tiempo. El darme cuenta ahora, solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada, solo importas tú. Lo siento si en tu lugar ya he puesto a otra. Era solo parte de este juego. Mientras yo jugaba, tú ibas en serio. Fui tonto y no lo niego. Mis aires de importante. Y me doy cuenta ahora. Solo importas tú. Siento que en mi vida solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Da igual si tengo todo o nada. Solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Hasta el punto que a mí mismo se me olvida que también existo. Solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. Entre tanta gente solo importas tú. La pena dibujó el mar, es inútil tratar de apagar el fuego encendido dentro de un volcán. ¿Cómo es imposible olvidarme de ti? Estás en mi mente, estás dentro de mí, porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te ama. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, y más te amo. Es inútil, no trates jamás, con un dedo cubrir la luz del sol. Es imposible para siempre borrar las huellas que en la arena dibujó el mar. ¿Cómo es imposible olvidarme de ti? Estás en mi mente, estás dentro de mí. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te ama. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te ama. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te extraña. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te ama. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te ama. Porque mi corazón no te buena. Porque mi corazón no te puede olvidar, no te puede olvidar, sufre y te ama. capaz de separarnos, yo te pido me perdones por favor, debes de saber mi amor que no te extraño y que en esta carta yo te doy mi adiós, perdóname vida mía, esta es mi despedida, no esperes a mi regreso, adiós. Esta es la última carta que yo te escribo, no vayas a llorarme, déjame en el olvido, no esperes mi regreso porque no tiene caso, si yo tengo en mis brazos la causa de mi olvido, la distancia fue capaz de separarnos, yo te pido me perdones por favor, debes de saber mi amor que no te extraño y que en esta carta yo te doy mi adiós, la distancia fue capaz de separarnos, yo te pido me perdones por favor, debes de saber mi amor que no te extraño. El que sueña contigo siempre platica de ti, el que te ofrece su libro lo construyó para ti, si lo quieres también, hazlo feliz, diré la verdad, ya no lo hagas sufrir. El que sabes te adora y sufrir tu orgullo, el que siempre te adora y quieres ser tuyo, vivir sin tu cariño, es mejor morir, yo no sé por qué, el que te quiere, el soy yo. El que sueña contigo siempre platica de ti, el que te ofrece su libro lo construyó para ti, si lo quieres también, hazlo feliz, diré la verdad, ya no lo hagas sufrir. Vivir del que esta vez te adora y sufrir tu orgullo, el que siempre te añora y quieres ser tuyo, vivir sin tu cariño, es mejor morir, yo no sé por qué, el que te quiere. Él soy yo. Amén. Si me dieras tu amor, buscaría para ti lo mejor Te daría en el invierno el calor y te haría muy feliz mi corazón Está en espera de tu decisión, que le digas que pronto serás para mí nada más Este dolor que atormenta mi pecho Es la obsesión de tenerte en mi lecho Ay, si me dieras tu amor, compondría para ti una canción Bajaría la luna y el sol, si me dieras tu amor Es el dolor que atormenta mi pecho Es la obsesión de tenerte en mi lecho Ay, si me dieras tu amor, compondría para ti una canción Bajaría la luna y el sol, si me dieras tu amor Si me dieras tu amor, ay, si me dieras tu amor Si me dieras tu amor Si me dieras tu amor Te llamé porque hace un año Que no hablamos Para romper Para romper Que regreses tu amor Que regreses Junto a mí Porque soy De ti Y te quiero Y te quiero Como antes Mucho más Mucho más Te llamé Porque te quiero Porque te quiero Todavía Todavía Porque este amor Me atormenta Noche y día Todavía Hoy Voy a pedirte De rodillas Que regreses Junto a mí Te llamé Porque te llamé De ti De ti Y te llamé Y te quiero Como antes Mucho más Voy a pedirte De rodillas Te llamé Que regreses junto a mí Porque yo soy de ti Y te quiero como antes Mucho más Mucho más Mucho más Que mi novia sí sabe Cómo se baila la cumbia Y al sonar los tambores Si no la invito me invita a ella Y como enamorado Yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora De la cumbia señora Me dice que me adora Pero apretado no se baila Cumbia Se me suelta y se aparta Y agarra su pollera Y al menear su cadera Sonriendo altanera Me dice Baila Baila Báilame la suavecita Mírame Sígueme Gózame Que la tibia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita Mírame Sígueme Gózame Que la tibia sabrosita Si la baila suertecita Y abriendo los brazos Báilame la suavecita 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 Que mi novia si sabe, como se baila la cumbia Y al sonar los tambores, si no la invito, me invita ella Y como enamorado, yo la voy apretando Me voy acomodando para bailar todo el tiempo así Y como es bailadora, de la cumbia señora Me dice que me adora, pero apretando se baila Cumbia, se me suelta y se aparta, y agarra su pollera Y al menear su cadera, sonriendo altanera, me dice Baila, baila, bailame la suavecita Mírame si que me goza Que la guía sabrosita, se la baila sueltecita y abriendo los brazos Bailame la suavecita Mírame si que me goza Que la guía sabrosita, se la baila sueltecita y abriendo los brazos Mírame la suavecita, se la baila sueltecita y abriendo los brazos Se busca su nombre, Jesús de Nazaret Edad, 33 años Origen, judío Profesión, carpintero Se le acusa de predicar la verdad De llamarse hijo de Dios Y de enseñar a amar al prójimo como a sí mismo Recompensa, salvación y vida eterna Si lo encuentras, sigue sus pasos Sigue sus pasos Sigue sus pasos Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Guíales, mi Señor Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Solo tú nos puedes ayudar Tocando nuestro pobre corazón Para poder sentir La necesidad De creer en ti, Señor Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Y verás que al fin La paz encontrarás Y todo cambiará Y todo cambiará La gente no sabe No sabe a dónde va Guíales, mi Señor Muéstrales el camino Muéstrales el camino La verdad y el amor Escucha aquel que clama su perdón Cristo te ama en espíritu y verdad Cristo te ama en espíritu y verdad Cristo te ama en espíritu y verdad Búscalo, búscalo Búscalo, búscalo y verás que al fin la paz encontrarás y todo cambiará. Hoy te pensé y no pude ser igual, no volverás otra vez a aquella edad. Nuestro amor va cambiando al fin, en el vibrar de tu cuerpo lo sentí. En tu mirar se adivina que también sientes igual, sientes que es mejor que ayer. Tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer. En tu mirar se adivina que también sientes igual, sientes que es mejor que ayer. Tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer. Nuestro amor va cambiando al fin, en el vibrar de tu cuerpo lo sentí. En tu mirar se adivina que también sientes igual, sientes que es mejor que ayer. Tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer. En tu mirar se adivina que también sientes igual, sientes que es mejor que ayer. Tus besos miel, tus caricias en mi piel, hoy todo es mejor que ayer. Y con ustedes nos dártele soles. Por una eternidad. Por una eternidad. Tú y yo. Juntos siempre estaremos y juntos viviremos por una eternidad. Tú eres toda mi vida y nunca te dejaré. Te juro por lo que más quiero que siempre tuyo seré. Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad. Tú y yo ya nos pertenecemos, ya nos pertenecemos por una eternidad. Por una eternidad, por una eternidad, por una eternidad. ¡Gracias! Si me encuentre, siento soledad. ¿Qué pasaría si te besara, si de mi brazo paso a paso caminaras? ¿Qué pasaría si fueras mía, si calentaras mis noches frías? Te adorarías. Algo existe en ti, que con mirarte tiemblo de emoción. Y al escuchar, le invento una canción. No puedo resistir. Algo existe en ti, y ese algo voy a descubrir. Pues con la duda no podría vivir. Dame tu amor. Te adorarías. Te adorarías. Te adorarías. Algo existe en ti Que con mirarte tiemblo de emoción Que al escucharte invento una canción No puedo resistir Algo existe en ti Y ese algo voy a descubrir Pues con la duda no podría vivir Dame tu amor Algo existe en ti Y ese algo voy a descubrir Me ha dejado cosas muy buenas No olvido el año viejo Porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra nera Una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chivita, una yegua muy blanquita Una burra minerita y una buena suelita Ay, ay, ay Y escribió una chiva, una laguna y una buena suelita ¡Suscríbete al canal! No olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas No olvido el año viejo, porque me ha dejado cosas muy buenas Me dejó una chiva, una burra nera, una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chivita, una yegua muy blanquita, una burra muy negrita y una buena suelita Me dejó una chiva, una burra nera, una yegua blanca y una buena suela Me dejó una chiva, una burra nera, una yegua blanca y una buena suela Ay, me dejó, me dejó, me dejó Ay, me dejó, tú sos buena Cosas lindas Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Voy a decir que te quiero Suavecito, suavecito Porque si no estás me muero Suavecito, suavecito Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Sí, 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 sí Voy a cantar suavecito Suavecito, suavecito Suavecito, suavecito Para llegar a tus oídos Suavecito, suavecito Suave, 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 suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, 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 suave Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor Suave, suave, suavecito Quiero llegar a tu corazón Suave, suave, suavecito Para tener por siempre tu amor ¡Suscríbete al canal!